Disculpa, ¿tú eres el famoso Colgate 360? Sí, soy yo. ¿Es verdad que tienes un limpiador de lengua? En realidad es un limpiador de lengua y mejillas. Mira, el 80% de las bacterias no están en los dientes. Colgate 360. Limpia dientes y encías, mejillas y lengua. Remueve más bacterias y deja toda tu boca limpia. ¡Guau! ¿Sabes? Cuando sea grande, quiero tener un limpiador de lengua y mejillas como tú. Colgate 360. Dientes, lengua, mejillas y encías. Salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos en Venezuela. Colgate 360. Dientes, lengua, mejillas y encías.